Es terrible esta historia de maltrato animal ocurrida en el municipio de Tecama, aquí en el Estado de México. Un hombre identificado como Sergio N. arrojó a un perrito llamado Scooby a un cazo con aceite hirviendo. El hombre entró a la carnicería donde primero agredió verbalmente al locatario, luego lo amagó con un cuchillo y al salir tomó al perrito y lo arrojó al aceite hirviendo, lo que provocó la muerte del animalito. Al salir me dice que tengo media hora para cerrar mi negocio, si no me iba a matar, iba a regresar y me iba a matar. Al salir del local había un perro y me dice para prueba de esto te voy a dejar un pequeño adelanto. Agarra el perro, lo avienta a un cazo donde hago yo chicharrón. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a este sujeto ayer martes y actualmente se encuentra detenido o acusado de maltrato animal. El sujeto se encontraba armado y antes de la agresión contra el animal discutió con el dueño de una carnicería. Scooby era un perrito en situación de calle que fue adoptado por la familia Martínez. Lucía explicó que su hijo lo había adoptado y que ese día lo había acompañado al mercado, donde ocurrió la tragedia. Dio la vuelta, que lo iba a ir a recoger, lo venían sacando del cazo. Y que todavía estaba locurizando. México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en el mundo y el primero en América Latina según la organización Animal Naturalis. Estas terribles imágenes del perrito han provocado la indignación en prácticamente todo México. Por eso las organizaciones defensoras de animales exigen justicia por Scooby.